2-0-0-4 Si no te partas te daño como un gato 2-0-0-4 Si, mi estilo puede ser imperfecto Pero vengo cantado y llevo ya un largo rato Dale ya, si, dale ya, enchufale bien La fuerza de esta base me pone siempre a cien Los músculos se tensan cuando suena cada vez Dale ya, si, dale ya, enróllate men Dale ya, no lo dejes caminar hasta el final Dale ya, gana el micro, cántale a tu ciudad Dale ya, si, este es el momento de amar Dale ya, si, dale, más vamos a triunfar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Salta, salta, con la vieja escuela La cosa está que arde, 120 en la cazuela Yo cojo la autopista voy en busca de polluelas Aunque ando muy jodido pues me duelen todas las muelas Salta y salta que viene de nuevo el chava No te pegues demasiado pues te quema como la lava Contará de nuevo un chiste con la cara que a la traba Y te alegras como nunca pues tu hoyo ya no cavas Salta y baila, enchúfate bien El sol de la mañana te da a las 10 Salta y baila, enróllate bien La noche es muy larga para rejuvenacer Salta y canta y dame tu ser La curva en tu cadera a mi me hace perder Salta y salta con el corazón Sin música en la vida perderías la razón 1, 2, 3, 4, 5, 6 mil rimas Salta, salta con la vieja escuela Salta, salta con la vieja escuela Dale ya, sí, dale ya, enchúfate bien La fuerza de esta paz se me pone siempre a 100 Los músculos se tensan cuando suena cada vez Dale ya, sí, dale ya, enróllate en mel Dale ya, no lo dejes caminar hasta el final Dale ya, gata el micro, cantale a tu ciudad Dale ya, sí, este es el momento de amar Dale ya, sí, dale, más vamos a triunfar Como Mike Tyson, vengo repartiendo caos A diestro y siniestro, por todos lados Así que mete tu cabeza bajo tierra Para escuchar mis bajos Que a ti ahora mismo te desmelenan Ya estás temblando, pues esto ha comenzado Vengo rimando, desde estudio ser mi taño Memba Film se pega al lado Ten cuidado, te gana los dados En esta partida no valen los falsos tratos Estoy animado, cómelo bien Hoy tengo ganas de bailar Estoy animado, cómelo bien Hoy tengo ganas de bailar Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Vas trae las pastillas o no vas trae las pastillas? Dale ya, sí, dale ya, enchúfale bien La fuerza de esta base me pone siempre a cien Los músculos se tensan cuando suena cada vez Dale ya, sí, dale ya, enróllate men Dale ya, no lo dejes caminar hasta el final Dale ya, gata el micro, cantale a tu ciudad Dale ya, sí, este es el momento de amar Dale ya, sí, dale más, vamos a triunfar Bailar